Quisiera que pongan la foto del asesino, porque ese no fue accidente, fue un crimen y se dio la fuga. Angustia, desolación y mucho dolor, es lo que sienten los seres queridos de Laura Isabel Melgar, una madre inmigrante que salió a divertirse con su pareja y terminó atropellada hasta morir por él, según le acusan. Ella decidió irse caminando, fue cuando pasó eso, que él se fue atrás de ella. Melgar quedó tendida en el pavimento agonizando entre las calles Rutland y Lamar Boulevard, en Austin, Texas, el pasado 11 de febrero, en horas de la madrugada. Porque me la dejaron ahí tirada en sus últimos momentos. Nadie la pudo auxiliar, ni la prima, llamar a la ambulancia. Se fueron, se fueron los tres. La familia acusa al novio de Laura, con quien salió esa noche de fiesta a un club nocturno, del cual nunca regresó a casa. Por eso piden justicia. Que se haga justicia. Es lo único que pido, que él pague. Y los que iban, que me la dejaron abandonada, también tienen que pagar. Amigos y seres queridos de Laura han abierto esta cuenta de GoFundMe para dar sustento a las tres niñas, que no volverán a ver nunca más a la mujer que les dio la vida, Laura, su propia madre. Ella era madre de tres niñas. ¿Qué edad tienen estas niñas y cómo se encuentran el día de hoy? Mal, mal. Físicamente devastada. Porque preguntan por su mami, cuándo va a venir. Es triste. Hasta ahora nadie ha sido capturado por el caso. Hay una recompensa de mil dólares que está ofreciendo la uniformada local para cualquier persona que dé información que permita resolver el crimen de la joven de 24 años y poder poner tras las rejas a quien le arrebató la vida. Era muy buena hija, buena madre. Ella no me decía esto que le hicieron. Para eso solo debe llamar al Departamento de Homicidios Vehiculares de la Policía de Austin al 512-974-8111. Para Mundo Nao, reportó Carlos Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico.com ahora es Mundo Nao. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Nao cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo Latino. CC por Antarctica Films Argentina